Hablando de salud, el Departamento de Salud de Arkansas muestra 13 nuevas muertes por influenza en su último reporte publicado este miércoles 23 de marzo. Se informaron 234 nuevos casos de influenza en los últimos siete días. Los funcionarios de salud también informaron 31 hospitalizaciones, elevando así el total a 222. La adición de tres nuevas muertes en el informe eleva el total a 15 durante esa temporada que inició en septiembre de 2021. Aunque los funcionarios de salud señalan que los casos informados reflejan solo una parte de la cantidad real de casos de gripe en el estado.